Por decreto legislativo, desde el 2003 se conmemora el Día Nacional de la Oración cada 23 de noviembre y para el próximo lunes ya se tienen establecidas las actividades que se desarrollarán. Iniciarán a las 9 de la mañana con una oración fuera de casa presidencial, a las 10 en la Asamblea Legislativa y a las 11 a.m. fuera de la Corte Suprema de Justicia, en donde un grupo de jóvenes pedirán por los funcionarios. Asimismo, se tendrá un evento público en horas de la tarde. Pues invitamos a todos que desde su iglesia, desde su casa, donde sea que se encuentre, comparta con nosotros el tema importante como lo es la oración. Nuestro país necesita una restauración total, necesitamos paz, armonía, tranquilidad, respeto. Y una vez más se celebrará el Día Nacional hoy en la Plaza Barrios, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Estaremos con invitados internacionales, locales, ¿verdad? Tendremos salmistas. Ese día también pedirán por el bienestar de la población, especialmente por aquellos que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19, que ya ha cobrado la vida de más de 1.060 personas en el país. Y sin dejar a un lado el cese de la violencia. Hay varias peticiones relacionadas, una con el tema de la pacificación social. Nosotros demandamos de los órganos de Estado paz, tranquilidad y armonía. También hay otras peticiones importantes para que se se la violencia, las extorsiones, los homicidios, para que exista de parte de los funcionarios públicos transparencia. Queremos ese día en la Plaza Barrios honrar y dar gracias a Dios, porque nos guardó de pandemias como la que hemos enfrentado recientemente, como el huracán Eta, el huracán Iota que acaba de entrar a nuestro país y Dios permitió que El Salvador fuese guardado. El Día Nacional de la Oración se llevará a cabo el próximo lunes 23 de noviembre de 4 a 7 de la noche en la Plaza Gerardo Barrios, con imágenes e informe de Marcela Rivera. ¡Gracias!